La que son suegras, manos arriba, a ver, la que son suegras, ya está, es el día de la mami, no el día de la suegra, así que las que son suegras no van a recibir premio, porque son el día de la mami. Gracias a tu municipalidad, Provincial de Guayla. Mala, mala. Muy bien, hay uno más. Arriba esa manito, a ver. A ver, abajito, a ver, abajito. Mirando para allá, mirando para allá, brazos estirados, brazos estirados. Vamos, vamos. Vamos a invitar a nuestro alcalde, Renzo Martínez Hanchimani, de la Municipalidad Provincial de Guayla, pero lo vamos a recibir con fuertes aplausos. Estamos visitando diferentes puntos de la provincia de Guayla desde las 5 y media de la mañana con el propósito de hacer llegar un saludo fraterno especial a las madres luchadoras, a las madres trabajadoras, a las madres humildes, sencillas como lo son ustedes. En esta ocasión estamos acá en Choquechaca, de acá nos pasamos a otro sector y seguimos tratando de llevar un pequeño presente con mucho cariño, con mucho amor de parte de la Municipalidad Provincial de Guayla y como siempre dije, estoy para el servicio de ustedes. Muchas gracias, feliz día de la madre. Bueno, pues hoy día se ha dado tiempo para reunir a todas las madres improvisadamente, ¿no? Y le agradezco bastante al señor alcalde que se haya tomado ese tiempito para nosotros. Gracias, señor alcalde y la madre de familia de Choquechaca se le agradece. Gracias. Gracias. Gracias.